¡Ay! ¡Ay! Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú Tú eres el imán y yo estoy en metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, ya Ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo, despacito. Quiero desnudarte a veces despacito, firma las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero desnudarte a tu pelo, quiero hacer tu ritmo, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos, déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido, despacito. Pasito, ves, ya tengo toda mi piel esperándote, tengo al borde todo lo que soy, oh, di cómo te llevo hasta el punto de no volver, dite lo que quieras, te lo doy. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito, cuando tú me besas, con esa detreza, que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito, que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Pasito a pasito, despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a veces despacito, firma las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Pasito a pasito, quiero desnudarte, quiero desnudarte a tuungs, quiero hacer de tu amor, quiero hacer tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus olas de peligro, hasta provocar tus gritos, ni que olvides tu apellido. Despacito, vamos en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Despacito, apacito, suave, suavecito Nos vamos pegando tu grito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Despacito, apacito, suave, suavecito Nos vamos pegando tu grito Hasta provocar tus gritos